Hola a todos, son las 6 y media de la mañana y es el día 1, nos vamos de viaje, vamos a cargarla, veamos rápido como la cargo. Muy bien y estamos listos para irnos, aquí pueden ver como quedó, con sus neumáticos de repuesto, los bolsos, las maletas y todo ok. Así que, ¡Nos vamos! Hola a todos, he parado a tomarme un café, he recorrido 200 kilómetros, aproximadamente 2 horas de ruta y aún me quedan 600. Me encuentro cerca de la comuna de Talca, donde actualmente se encuentra nuestro presidente internacional Mario Nieves y nuestro presidente nacional vikingo. Lamentablemente, ¿cómo los podré pasar a saludar? Ya que es muy temprano y al mismo tiempo me quedan muchos kilómetros por recorrer. Así que chicos, sigamos en esta ruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!